Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde Acera En este video vamos a medir el voltaje al pie del alternador Cuando probamos el alternador y medimos el voltaje de batería con el auto encendido Y nos da 12 voltios Este voltaje no es suficiente para cargar el alternador Y lo más seguro es que sea una falla en el mismo alternador Pero antes de quitar el alternador para repararlo Debemos de hacer una prueba para medir el voltaje al pie del alternador Y lo que haremos es que vamos a medir primero el voltaje de batería Con la punta negra del multímetro a negativo y la roja a positivo Vamos a ver que voltaje nos da Y enseguida vamos a cambiar la punta roja de positivo de batería A este tornillo que está aquí atrás Es a donde le llega la corriente al alternador Esto para ver si no está flojo el cable, la terminal O está interrumpido el cable Y ya con eso ya podemos retirar con toda confianza el alternador para repararlo Porque hay veces que nada más está flojo el cable De aquí del positivo sale un cable Que viene de aquí Pasa por este cable Y llega Llega hasta el alternador Entonces Ya tenemos el multímetro Aquí tenemos el multímetro En la escala de 20 voltios de corriente directa Vamos a ver la punta negra del multímetro En la terminal negativa De la batería Y La punta roja La vamos a poner En la Terminal positiva Y nos debe dar el voltaje de batería Que como vemos Pues aquí si nos está dando el voltaje Correcto Nos está dando 14.40 voltios Entonces lo que vamos a hacer después Es cambiar esta punta roja A Al tornillo este de acá Aquí está bien 14.40 Punta negra al negativo Punta roja al positivo Entonces vamos a poner Esta punta roja Ahí En este tornillo Para ver si nos llega el voltaje de batería Ya lo está tocando Y Ahí Me está dando 14.41 O sea que me tiene que dar el voltaje de batería Tocando este tornillo Y tocando El positivo de la batería Vamos a hacer la prueba Aquí nos está dando Aquí voy a apuntar el tornillo bien Bueno Me apuntan el tornillo Esta Esta vez colocada Me da 14.40 Y Ahora en el positivo de la batería Me da 14.37 38 La pérdida que tenemos Puede ser porque A ver 14.39 14.40 En la terminal del tornillo 14.38 39 14.36 Esa pérdida que tenemos Es por Por la sulfatación del cable O sea el cable ya tiene Ya están en sus añitos Entonces No es gran pérdida Pero Pero si este Es bueno hacer esta prueba Para evitarse Los dolores de cabeza Para evitarse Los dolores de cabeza De andar reparando Un alternador Sin Que se necesite Tener una buena conexión Entre El cable que sale Del positivo de batería Y El cable que llega Al alternador Es muy importante Porque Cuando el alternador Va a cargar A la batería Lo hace Por medio De este cable Este cable Cuando el alternador Va A mandar corriente Lo manda por aquí Y de igual forma Como les iba diciendo De igual forma La batería Manda corriente Al alternador Cuando Este alternador No está generando Suficiente corriente Se envía La corriente de aquí La La que falta Esto pasa Esto pasa Como cuando Pones Estéreo Sistema de sonido Luces altas Una barra LED Etcétera Entonces Es por eso Que este cable Debe de De estar en perfectas condiciones Me refiero A que Este El cable Debe de ser Reemplazado Cada Cierto tiempo Las terminales Deben de estar Bien apretadas El tornillo También debe De ajustarse Bien Tanto De este lado Como De este lado Este cable Viene siendo La comunicación Entre batería Y alternador Y Ese cable Lleva y trae Corrientes De un lado A otro Entonces Si está flojo Está Roto Algo así El 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 alternador Pues no va a cargar bien La batería Y vas a tener problemas Una vez Hecha Esta prueba Ya puedes Ya puedes Retirar Tranquilamente Tu alternador Para repararlo O sea Con eso Eliminas Un Una falla Una Una falsa Falla De alternador Entonces Este que sea El último paso Antes de Antes de Retirar Tu alternador Para repararlo Entonces Sería todo Por este video Nos vemos Hasta El próximo Suscríbanse Y denle Like Si no es Mucho pedir No es Un Gracias por ver el video.